Un mal olor En el Pacífico le dicen chucha, en el Atlántico le llaman grajo En Ecuador es sobaquiña, en Panamá le dicen riata En Venezuela yo no lo sé, pero de todas formas es un mal olor Un mal olor La vieron que iba bailando, bailando son cepillado Llegó a Buenaventura, dije a buscarse una loción de contrabando Un perfume francés, para tirarte y quema caché Yo le dije señorita, eso es porque tienes un mal olor 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 Si usted la viera como bailaba, pa' que la viera le se murió Los negros del Pacífico, la gente de Guayacán Todo el mundo decía, vos En ese baile hacía mucho calor Como a las tres de la mañana Le dije, coña, búsquese un limón Que lo que usted tiene es un mal olor Un mal olor Un mal olor Dos Ajá ¿Qué, qué, 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 qué? ¡Vamos! Música ¿Qué problema serio? Un mal olor ¿Qué cosas las duran? Un mal olor Por favor señora Un mal olor Échense jabón Un mal olor A ese mal olor Un mal olor Un mal olor Bueno, compa y alés, compa y yo Un mal olor Vamos a ustedes, su maraca, yo con mi huiro Y nos vamos de aquí, de este baile, porque no me amasen Un mal olor Un mal olor Un mal olor Olor Un mal olor Música Música